Ahora 6 de la mañana, 6 y media, con toda la información del pronóstico del tiempo, le adelanto antes de darle todos los detalles, vamos a tener un fin de semana cálido, caluroso, podría decirse, y completamente despejado, así que si usted es team calor, hay que aprovechar, si no, pues vamos a tener que estar esperando unos cuantos días para que la temperatura se sienta un poco más otoñal de acorde a la época. A nivel nacional tenemos precipitaciones escasas prácticamente en todo el territorio, así como nubosidad. Se pueden estar registrando algunos chubascos, pero estos son prácticamente nulos en algunos puntos del sur, sureste de la República Mexicana, sobre todo en algunos puntos del sur, pero como le menciono, prácticamente gran parte de la República Mexicana se mantiene sin precipitaciones vigentes en las próximas horas, son días, al menos las próximas 24, 48 días completamente secos, sin ninguna gota de lluvia. Nosotros tenemos el día de hoy, ojo, una mañana muy fría, son 8 grados, un cielo dígito, una mañana soleada, que se puede sentir un poco más agradable, no tan helada, de cualquier manera hay que cargar con alguna chamarra, algún suéter, que va a estar necesitando quitarse durante la tarde, porque vamos a tener 27 grados. Tenemos una tarde soleada, completamente despejada, se lo adelantamos una tarde que puede sentirse cálida, por lo mismo que es completamente soleado el ambiente. La noche la cerramos con 15 grados, muy fresca, agradable, pocas nubes. Así que si usted hace actividad del aire libre, hay que hacerlo a preferencia durante la mañana o durante la noche, porque la tarde sí pinta un poco incómoda con 27 grados, que, ojo, van a incrementar al menos domingo y lunes. Nos quedaremos en 9, 11 por la mañana y tendremos hasta 28 por la tarde, es decir, ese ambiente cálido, caluroso, se va a continuar sintiendo al menos en las próximas 24, 48 horas. Un domingo un poco incómodo, como le mencionaba, si a usted le gusta el calor, hay que aprovecharlo. Si no es amante del calor, pues viene prácticamente hasta mitad de semana, martes, miércoles, 13,25 grados, se compone ligeramente la temperatura y vienen algunos chubascos en al menos un 40%. Mientras tanto, tendremos unos próximos dos, tres días cálidos, mañanas muy frías y las tardes cálidas calurosas. El Estado de México también se mantiene agradable un tanto, 24 grados, Paratizapantla, Nepantla, Naucalpan, Inchalco, Ecatepec, Texcoco y Nesta con máximas de 25. Sin embargo, las mañanas sí son muy frías. Vemos 5, 7 grados y las tardes mucho más agradables. Así que lo que le adelantaba, es necesario salir sobre todo aquí en la Ciudad de México en la mañana con algún suéter, alguna chamarra, que en la tarde nos vamos a estar quitando por lo incómodo que se va a estar sintiendo el sol. Otros puntos del país, Querétaro, 9,26, muy agradable, pocas nubes. Para Morelia, máximas de 28, más cálido. Y Cuernavaca se mantiene caluroso, 15 como mínima, máxima de 30. Puebla también un tanto cálido, caluroso. 9,27 son los valores para el día de hoy. Soleado, despejado, al menos así pintan los próximos tres días. Domingo alcanzando 26, 25 grados el lunes. Y el martes, esos chubascos, qué buena falta nos hacen. Para Guadalajara, 15,31, caluroso el día. Fin de semana, caluroso. Domingo, martes, alcanzando 28, 29 grados, volviéndose mucho más cálido. Realmente es la tendencia en gran parte del país, como se lo adelantaba. Tenemos escasas precipitaciones a nivel nacional y los días pintan calurosos, cálidos en algunos puntos. Lo vemos también para Monterrey, Monterrey es un poco más fresco. Parcialmente nublado el día, 17,24, la lluvia en un 20%, pero son valores que van a cambiar drásticamente. Porque el día lunes, para el inicio de semana, la ciudad de las montañas puede estar alcanzando 31 grados. Así que ya saben, hay que tener...